Seguimos recorriendo la ciudad de México, maravillados. Bueno, y miren, ahora yo les voy a compartir también aquí, estamos en el Palacio de Bellas Artes. La verdad, increíble la arquitectura de esta ciudad. Me encanta. Y bueno, sí, sigo camino al otro ensayo porque mañana, recuerden que estoy en la Biblioteca Bajo Celos, en el Auditorio de la Biblioteca Bajo Celos, maravilloso, un piano de gran cola, hermosísimo ahí esperando. Y bueno, recuerden, los invito a la gente de Ciudad de México a compartir un rato de música original para piano en este Tour 2020. Julio Maciotti, a sus órdenes, síganme en Facebook, en las redes sociales o simplemente quieren ir escuchando un poco de música en mi canal de YouTube. Yo lo hago con mi nombre, Julio Maciotti. Los espero. Besos y abrazos.